¡Suscríbete al canal! Este mundo no es para mí No estoy lista para ser princesa No sé lo que hay que hacer Estas ropas no me sentarán bien Y un millón de errores voy a cometer Soy vulgar para ser princesa Digo no, discúlpeme Yo no quiero normas ni deseo joyas Y con estos zapatos no sé caminar Hay aquí tantas cosas que no me atrevo a tocar Mil juguetes y almohadas gigantes Ya no puedo más No puedo No estoy lista para ser princesa Tan difícil es de ver Tú mírame bien, yo no iba a poder ¿Dónde estará la habitación de mamá? Me voy de aquí Sofía Es nombre común Sofía No tienes sangre azul No estoy No estoy